Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de Michoacán, plena de natación, con lo que se convierte en un verdadero ejemplo y símbolo de superación y empeño. A todos ellos, enhorabuena y muchas felicidades. Gracias. ...de distintas entidades del país que se dan cita en este importante encuentro. De igual forma, a dirigentes sindicales, a lo mejor entregado el día de hoy, al señor rector de nuestra máxima casa de estudios. ...en los próximos años que me ha compartido el presidente. Estamos con una estabilidad macroeconómica que nos distingue de otros países. Con inflación controlada, una banca robusta, fuerzas políticas del país.